Una vacuna contra el COVID-19 puede ayudarnos a generar inmunidad al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, sin enfermarte. Las vacunas provocan una respuesta inmunitaria para que tu cuerpo recuerde cómo combatir un virus en el futuro. Algunas vacunas usan un virus entero para hacer que tu sistema inmunitario responda. Otras vacunas usan parte del virus o del material genético que brinda instrucciones para producir proteínas específicas como aquellas en el virus. La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 tienen una estructura con forma de espigas en la superficie del virus de la COVID-19 llamadas proteínas S. La proteína S ayuda a que el virus ingrese a tus células y comience una infección. Fabricantes de todo el mundo están trabajando en distintos tipos de vacunas. En nuestro programa de hoy vamos a aclarar todas tus dudas. Te invitamos a que permanezcas en Sintonía de Salud TV.